¿Cómo aceptar tu despedida si te quiero cada día más? ¿Cómo alejarme de tu vida si no hay vida si te vas? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño al no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Cómo le digo al corazón si quiere verte una vez más? ¿Cómo le digo que no está? ¿Cómo fingir que no hace daño? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está?